Gracias por ver el video Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía No me destruye la incertidumbre que estoy pasando Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfrilla Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la vida Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la vida Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la vida Se fundan en una sola tu alma y la vida Que a besos yo te levante al rayar el día Soñando contigo Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro herido A veces me voy a un rincón Y me quedo en el vacío Soñando contigo Soñando contigo Soñando contigo Que se cumpla nuestro herido Y así muy juntos Volver a sentir que Se fundan en una sola tu alma y la vida En un abrazo Un idilio de amor Ahí 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 El teatro Música Soñando contigo, queriendo que tengo para nuestro herido A veces me voy a un rincón y me quedo en el vacío Sufriendo por ti, amor mío, te llama mi corazón Soñando contigo, queriendo que tengo para nuestro herido Y verás lo lindo que es el amor Cuando se quiera de verdad, no existe duda No existe récord, solo un corazón que para los dos Música 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 Música